2 y 20 de la mañana De hecho, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, vamos a intentar no gritar mucho Porque el señor, este, este, este ser de aquí, by Tarifa EL SER QUE BUSTEA TODO EN SKINCRAT Está en directo ahora mismo, entonces lo que vamos a hacer en el vídeo Porque en el último vídeo que viste esta semana, de hecho ahora mismo vais a ver Un pequeño recordatorio muy básico, rápido y fácil Increíble, como me joden en todos los vídeos, tío Es que es increíble la vida, tío Es increíble Siempre bro, vengo a otro setup ajeno, ¡SOLO PIERDO! Entonces, el problema es que este ser no consigue sacar nada Osea, no ha conseguido sacar nada hasta la fecha, pero EN ESTE CANAL, EN EL CANAL DE LOS SUEÑOS Voy a intentarlo gritar porque esta justamente abajo Cumpliremos el sueño de Tarifa que es el cuchillo survival fail El problema es que en los subgrades ya no esta Entonces he intentado sacar un poco de información y le flipa este de aquí El classic knife fail Entonces en el vídeo de hoy, con un K Vamos a intentar sacarle el cuchillo Buuuuuuuuuuuu ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡SASKINCLA! Entonces creo que ya nos hemos puesto un poco de situación Exactamente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Ya que, el sueño de Tarifa es conseguir ese cuchillo Tenemos un K que ya sabéis para depositar Tenéis aquí el simbolo más, un link en la descripción maravilloso Con el que tendréis un 15% extra de bono de depósito ¿Eso que es? ¿Por qué? Pues tenéis el método de pago G2APay Visa Mastercard O si cambiáis la región de G2APay a Brasil Podréis pagar desde Paypal Luego además ya sabéis que podéis pagar con skins Personalmente no os lo recomiendo Y con mi link automáticamente tendrás un 10% Con un 5% extra ampliable Ahí tenéis las bonificaciones Y además estarás participando En esta vulga Factor en YouTube Guada Este bug with Marvel Fate Y además Una cosa más Que veréis esta semana Y vais a alucinar Nuestro amigo El pibardo by Tarifa Necesita un cuchillo Porque de verdad Lleva un tiempo que le noto como triste Le noto que no sabe que hacer No sabe como cortar la mantequilla No sabe como peinar ahí a la gente Necesita un cuchillo Así que vamos a abrir Caja de cuchillos Obviamente ¿Te imaginas que nos toca aquí en este? Un carambi doble Bueno Una bala Empezamos con una navajilla Lo que vamos a hacer va a ser Abrir cajas de cuchillos A todo trapo Y tirarles con lo que salga Al classic knife Hace mucho calor Pero como me pongo en modo diablaso Ojo 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 Bueno está muy bien Está muy bien Está guapo De hecho los Juntzla me mola mucho Este pectoral Tiene que cumplir sueños en este canal Porque se puede Hidratarse que hace mucho calor Otro 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 Va va confiamos Confiamos en la fuerza Confiamos en el power A ver no está mal eh No palmamos realmente tanto En comparación a abrir otras cajas No tenemos mucho tiempo eh No tenemos mucho tiempo Dos y media de la mañana Va a cortar directo en nada A ver Soy una bestia de los subclaves Lo de abrir cajas es otro rollo Ay orcineto Vale Bro no es lo que parecía El más ponzoñoso Y el que nos ha dado la sorpresa Dime que tienes Y para el que no sepa que es el skinclap Esto es el skinclap Es una página web De cajas personalizadas De Counter Strike Está guapísima Y de hecho podíamos Uh podemos comprar bañoneta Bañoneta nos daría más posibilidades A abrirnos el rango Y comprarnos algo tocho De hecho Por favor dime que me das Uh lo he echado un M9 Este creo que es bueno eh Dime que está ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Sí! What the fuck? Estoy bien modo titán eh Juego diablaso Vamos a ver la cierta caja Que aquí Uh Uh Un agua marina chaval Dime Un boom Ojo, 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 ojo Venga va Vamos a centrarnos eh Eh Tenemos muchas oportunidades Muchísimas bro Y vamos a asegurarnos Que exactamente No hay ningún survival Survival Ah solamente hay uno Pero es que este de aquí Ah Yo me quedo mejor con el Con el fake Que creo que está mucho más guapo De hecho es que como no está Vamos a tirarle al Classic Knight Que la animación está muy fresca Vamos a darle a este Un 10% bro Escúchame Prefiero intento Tenemos bastantes intentos Y de hecho con este tenemos más porcentaje ¿Qué ha pasado? Yo quiero cumplir tu sueño A ver ya es raro Que vuelva a caer en el mismo lado Yo personalmente soy de mantener a algún lado Y seguir a ese lado Pero nunca se sabe Módita 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 Confía 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 ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí que sí Tenemos que esperar a que Tarifa acabe Lo primero Vamos a retirarlo Vamos a retirarlo ya de una Porque de verdad Me caliento Veo eso y digo Bro, 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 vamos a retirarle ¡Vámonos! Es que es fácil Realmente está al final a la derecha ¿Sabes? No hay mayor complicación ¡Uuuu! ¡Uuuu! Hay cosas muy frescas eh mis panas Vale, espérate Vamos a ver si está en directo todavía Vale, sí, está en directo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jol! Que los 50% Estoy muy malo eh ¡¡Vamos! ¡La hinchada! Vale, eh, vendemos ¡Uuuu! ¡Esto! Mas además 670 Ñapotes Morelones, bro Y diréis, ¿para qué quieres eso, virus? Esta semana veréis el otro inventario que voy a soltar Cuatro horas de esfuerzo, cuatro horas de esfuerzo Es que me da un Harry, bro Métete ahí, si quieres, por ahí Rito, corre Vale, te quiero enseñar una cosa, tío ¿Es este croma tan refachero? Sí ¿Qué ves en el croma? Un lambos ¿Te imaginas que se ve un lambos? ¿Sabes qué pasa? Hoy estás en el canal de los sueños Y en el canal de los sueños se cumplen los sueños ¿Sabes por qué? Porque mira esa cámara Se ha cumplido tu sueño, Vaita ¿Lo estás viendo ahí? ¿Lo estás viendo? Sí, lo veo ¿Lo ves? Quería saltar un poco y me ha ido para los sueños Vale, vale, vale Vale, pues se ha descalado de los sueños Y porque el video llegó a 4.000 likes Lo cumplió Y como ese men lo cumplió Hemos conseguido el sueño de ese men Todo el mundo sabe Que este men Ya me lo... Este men Este men de aquí No me puedes hablar No, no, no Este men de aquí Me regaló Un mariposa fate No, virus, no Pues hoy con 4.000 likes No, 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 no 4.000 likes Le regalaremos para el próximo video 500 dólares 500 dólares para el próximo video Y ya está Ya El canal de los sueños ¿Por qué? Porque se cumplen Sí ¿Qué hijo? Lo ganaste Y tú también te lo has ganado Claro Hoy estamos a la tarde Dice Tarifa Mira, tengo mil pagos ¿Qué te sacarías? ¿Cuál te sacarías? No, no lo he dicho Bro, es para un amigo Digo ¿Qué cuchillo te gusta? Claro, que he dado ahora ¿Qué cuchillo te gusta? Y literalmente pues le he dicho Mira, a mí este me mola mucho Hemos extrañado de animaciones Y digo, hostia, no sé qué tenía ese Qué guapo Y me iba a ir a poder sacármelo No, no Es que el que pasa con virus Que ves kings No ve precios Estos son 700 euros Que lo he conseguido a la primera Bueno, a la tercera ¿Cuánto te ha costado? Eh... Ah, la tercera tirada 60 dólares Lo he conseguido al 10% ¿Sí? ¡Bruuu! 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 Incluso esas zapatillas que van a juego con el cuchillo Te las voy a aceptar Vale Incluso esto que tengo calor también te lo acepto Y también una plantilla que me viene Incluso la plantilla que me viene Con el tono, venga, John, nos vamos tirando, John Ahí está, tírale, tírale, tírale Muchas gracias Gracias, papi Pero hasta dentro de una semana no te lo puedo dar Gracias, pón dame un cuchillo Lo utilizaré un poco Eso está bien Está bien ya me han usado Está bien chigor, está bien parraso Está durísimo Lo coge Y a tres colores, papi Hermana Siste Eso es que con un carro vuelo por la calle No con el fuego Pues a la hora sí que voy a dormir contento ¡Uuuh! ¡Qué loco! ¡Vaya a mí! ¡Suscríbete!